Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Youtube. Hoy me encuentro en la Ronda San Antonio, en Barcelona. Vamos a hacer un recorrido por toda la ciudad. Esto ya es la primavera en Barcelona. Ya veis cómo están los árboles de florido hoy. Hoy, el Mercado San Antonio y estos árboles ya en flor. Por favor. Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es sábado, 19 de febrero. 19 de febrero del 2022. Esto es la Ronda San Antonio. La están limpiando, pero la verdad que se ve esta parte de la ciudad sucia. No tiene alegría. Se ve de un color un poquito triste esta zona. Muy amplia. Le falta algo a esta zona. Mucha amplitud, pero muy, muy, muy dejada. No se nota esta zona que esté cuidada. Está, ya digo, mucha amplitud hay, pero se nota muy pobre para ser el centro de Barcelona. Esto, aquí, baja cada día. Dios coge a San Pedro y le dice, baja y cógeme dos ensimadas de crema para desayunar por la mañana. Así que en el cielo no hay de esto. Y cada mañana, Jesucristo coge y le dice a San Pedro. San Pedro, bájate, bájate a Barcelona y cógeme dos ensimadas de crema. Estas que veis aquí. Y porque aquí en el cielo no tenemos. Quiero deciros con esto que si queréis encontrar el séptimo cielo, pues que comáis una ensimada de crema. Y será una de las mejores delicadeses que habéis comido. Yo me he comido una en el bar de al lado con un café con leche calentito. Y bueno, he disfrutado un montón. Y dos que me he traído para casa para esta tarde merendar. Que voy a comerme una ahora cuando acabe de publicar este vídeo. Me voy a comer una de estas maravillas. Y la otra para mañana por la mañana. Y mi doctora de cabecera no le pienso decir ni pío. Nada de nada. Así que que lo sepa. Para que eso vaya prohibiendo lo dulce. Aquí otra cosa más. Otra delicatese. Pero ya no os digo nada. Bueno, ya veis Barcelona. En las fechas que estamos. Hoy el día estaba nubladito. Aquello que parecía que iba a caer cuatro gotas. Pero no. Se ha mantenido. Pero nublado. Toda la Ronda San Antonio está animada de tiendas. De todo tipo. Bares. Y tú hombre, ya veis como están los bares vacíos. Todos los negocios de restauración y demás. La gente se está acostumbrando más a hacérselo en casa. Mucha gente he visto que compran las latas en supermercado. Y después las consume fuera por la calle andando. Para que se sacan más económico. Así que se nota que la gente solo mira dónde se gasta el dinero. Estos restaurantes del centro de Barcelona. También bajan el menú. Tienen menú de 13, 14 euros. Digamos que se ajustan. Esto es la Ronda Universidad. Aquí está el bar este. Donde vienen muchos estudiantes y demás. Esto ya veis. Toda la zona esta de Ronda San Pedro. Ronda San Pedro desde abajo. Desde los centros comerciales que hay en la Plaza Cataluña. Pues todo está lleno de restaurantes así. Que son los únicos en sí que van trabajando. Porque tienen un precio bastante ajustado. Para los tiempos que corren. O al menos el producto que te dan está elaborado del día. Y no te lo dan del... Encima que pagas caro. Te lo dan del día anterior porque ha sobrado. Hay que tenerlo en cuenta. Pues ya veis cómo está. Lo que es ya en la calle Balmes. Todo como baja. Nos dirigimos aquí a la zona de... Que estamos paseando por la zona de la Ronda San Pedro. Dirección Universidad. Calle Balmes. Pues bueno, para que veáis cómo está. Estos son los locales que hay en sí. He ido aquí a la zona de... Dos tiendas de electrónica que hay en la zona. He ido a visitarlas. No digo nombres en YouTube. Porque YouTube parece que es que... Piense que hagas en publicidad. Y entonces te censuran un poquito. Te cortan los vídeos. Entonces no digo nada. Simplemente que pues es un paseo por Barcelona. Y voy pues viéndose los bares, restaurantes, tiendas. Por la ciudad en sí. Nada en concreto. Ningún nombre en concreto. Nada que destacar. Pero bueno, vosotros por la ubicación. ¿Ves? Aquí está. Esta de aquí está. Toda esa tienda de aquí. Esta de allí. La otra de allá. Bueno, pues esta es la animación que hay. Esto es lo que hay en Barcelona. Y bueno. Un paseo más. Ya digo. No quiero decir nombres de los que nos vamos encontrando. Para que no se tomen como que haces una publicidad de un sitio en concreto. Sino todo es genérico. Todo lo que explico en este vídeo que os he hecho. Todo es genérico de la ciudad. Donde puedes encontrar tiendas de todo tipo y toda clase. Y ya absolutamente por la ubicación. Pues vosotros podéis ver más o menos donde me hallo en el momento de la filmación. Aquí al lado lo que... Bueno, estos son edificios que se notan bonitos. Aquí tocando Balmes yendo a la calle Pelayo. Este edificio es bonito. La construcción. Plata Cataluña. Aquí hubiera una manifestación hoy para que legalicen. Todas las personas que están aquí las legalicen. Y le den papeles ya. Cuando... Bueno. Estamos bastante mal. Todos los países. Y tenemos que mirar de... De estar todos unidos. Aquí una cosa rara, ¿no? Mira aquí donde está... La manzana. La veis ahí enfrente de la manzana. Y aquí al lado han puesto... Una carpa. Esto es una carpa... De la competencia. ¿Os dais cuenta? Esto se llama... Competencia desleal. No se puede coger y poner un chiringuito en frente donde hay una marca. Montar un chiringuito de la marca contraria de la competencia. Y hacer una competencia desleal. Móntate un edificio. Pague impuestos. Y móntatelo. Pero no vayas con una carpa. La pongas en la puerta de la casa del otro. Y digas... Aquí me pongo yo ahora. Pero tú... ¿Qué haces ahí en medio? Con un chiringuito. Es como si yo tengo la pastelería. Aquí en un sitio, en una esquina, tengo mi pastelería. Y a diez metros, como aquí ha pasado, en diez metros te montan una churrería ambulante. Y tú digas... Oiga... Este señor vende el mismo producto que yo. Este señor está haciéndome una competencia desleal. Este señor no paga los impuestos que pago yo. Ustedes me cobran a mí. De agua, luz, de teléfono, impuestos... El ibis, impuestos de ocupación, de todo. Y en cambio el suavemente paga un impuesto municipal y se aprovecha de las circunstancias. Eso se llama competencia desleal. Y eso no tiene que permitirlo el ayuntamiento. Así que que lo sepáis. Ya digo, son marcas fuertes y potentes que a mí no me competen. Pero que he visto que era una cosa que no tiene sentido. Que donde está la manzana vaya y se ponga la otra competencia a 20 metros con una carpa ofreciendo su producto. Cógete un edificio y monta tu producto enfrente si quieres. Pero en un edificio, no así. Bueno, pues nada más. Es un comentario que me ha encontrado, que me ha llamado la atención. Esto es el banco de estos que ya no tenía que existir ninguno. Banco para sentarse. Un banco para sentarse. Y ya no tenía que existir ningún banco. Bueno. Aquí veis una fuente bien bonita. Ya sabéis dónde está. Toda la Plaza de Cataluña. Y este edificio que veis aquí al lado. Este edificio que estáis viendo. Cuando queráis entráis por la puerta. Ahí está la puerta izquierda. La izquierda. Y pulsáis a la séptima planta. Y en la séptima planta podéis ver toda Barcelona desde arriba. Desde la séptima planta. No os dirán nada por subir. Podéis subir perfectamente. Y arriba pues si queréis consumir alguna cosita. Pues la consumís. Bueno, pues nada. Aquí ya veis la cantidad de palomas que ensucian la ciudad que hay. Que no sé cómo no ponen medidas para que todas estas palomas no estén en el centro de la ciudad. Porque esto es porquería que dejan en todos los edificios. Todos los monumentos. Y todo es pues un limpia, ensucia, limpia, ensucia. Y ya veis. Aquí es donde se decía que por la séptima planta. Cuando estéis en la séptima planta os encontraréis esto. Consumís cualquier cosa. Pedís ahí algo. Y estas son las vistas que vais a encontraros cuando estéis aquí arriba. En la séptima planta. Ya habéis visto. Y si no retroceder un poquito el vídeo. Y veréis donde os decía el edificio que os decía. Y donde me encuentro ahora. Y podéis subir perfectamente. Entréis por la puerta grande. Hay un ascensor. Nada más entrar a la mano izquierda. Cogéis, entráis. Séptima planta. Si está el chico de recepción. Le decís voy a Barriba. Sin problema. Bueno, pues nada amigos. Ya veis que cosa más bonita. Ver Barcelona desde aquí. Y está con su piscina. Está la piscina transparente. Que es para las personas que se hayan ubicadas ahí adentro. No es para el público en general. Esto es una piscina. Toda transparente. Desde la cual estarías ahí tomando un bañito. Y viendo toda la ciudad. Una maravilla. Cosa bonita. De ver. Bueno, pues nada. La ciudad. Se podía circular en ella. No había mucho tráfico. Día tranquilo. Sobre todo las... Esto es una... Veis que cosa más peculiar, ¿no? Que forma la han dado más... Más bonita. Que llama la atención. Y es para vender zapatos. Pero es bonita. La decoración llama la atención. Esto es un reloj. Esto que veis es un reloj que está en el suelo. En Viera y Tana. ¿Veis el reloj? Aquí marca las 2 y 55 minutos. Las 2 y 55. Es un reloj que encontráis de bajando desde Urquinaona. Viera y Tana. Bajando a mano derecha. Bajando. Esto es Viera y Tana. Pues ahí encontráis el reloj en el suelo. Que mucha gente de Barcelona no lo conoce. Y aquí en la parte de arriba esto es Plaza Urquinaona. Ahí arriba. Plaza Urquinaona. Y el reloj ya veis dónde está. Es un reloj que está siempre en el suelo. Y hace años y años yo me recuerdo siempre de haberlo visto. Alguna vez no funcionaba. Pero ya veis. Y aquí está pues enfrente justo de la... De este edificio cuyo nombre no quiero ni decir. Porque tanto este edificio como los bancos de sentarme. Cuando me siento en un banco. Todos son para lo mismo. Sales mancha de pintura. Si no cuando entras es cuando sales. Así que mejor que evitarlos. Y nada. Y detrás de estas calles. Esta calle adyacente. La otra calle de abajo. Está el Palo de la Música. Bajando a mano izquierda. Y esta es la plaza Antonio López. La plaza esta que hay aquí. De un señor que era... Dicen que era un señor que traía esclavos a Cataluña. Cuando fue un señor que de Cuba hizo mucho negocio en Barcelona. Pero le han quitado el monumento. Y han puesto arriba dos payasos arriba. Dos payasos. Y han quitado la estatua de este señor. Y han metido ahí arriba. Pues ya veis. Un osito de color rosa. Y han quitado a este señor. Porque dicen que hacía tráfico de personas. Pero este señor era en la época. Lo que se vivía. Lo que se hacía. Lo hacía mucha gente. Lo hizo. No se escandalizaba tanto la gente. Y lo que trajo mucho negocio. Mucho negocio. Desde Cuba a España. España a Cuba. Pues hizo un negocio impresionante. Lo que pasa que se valía. De lo que había en la época. De lo que había. Pero bueno. Aquí como son tan puristas. Que solamente son para ellos. Pues lo que pasa. Los patos están gorditos. Así que si alguno. No quiere hacer un pato a la naranja. Pues que veáis que este tamaño. Es un tamaño apropiado. No quiero decir que os comáis estos. Quiero decir que. Que están bien cuidados. Que tenéis que comer un pato. Pero así. Cuando esté de. Pero de granja. No estos. Ya veis. Parque Ciudadela. Lo había criticado. Anterior vídeo lo critiqué. Aguas verdes y estancadas. Lo acababan de arreglar. No funcionó lo que arreglaron. Y se ve que por vergüenza. Ya por vergüenza. Pues lo han limpiado. Lo han arreglado. Y al final las cosas funcionan. Y entonces ahora ya llama la atención. Porque está limpio. Está como tiene que estar. Ya digo anteriormente. Era una vergüenza. Venir aquí. Todo el turismo. Que llega a venir al parque. A Ciudadela. Y encontrarse esas aguas estancadas. Aguas sucias. Aguas que no se movían. Los animales estos que hemos visto. No estaban. Porque se habían muerto ya. Y esto lo han tenido que poner. Pero ya criados en otro sitio. Esto no se han criado aquí dentro. Estos vienen criados de otro lado. Por aquí los que habían. Se morirían. No hubieran aguantado. Y ahora pues bueno. Esto está en condiciones. La gente viene aquí con los niños. Y disfrutan de un día. Pues bonito. Ahí en el parque de Ciudadela. La fuente esta. Tiene sus hogarios. Y aquí. Pues está esto. Esto es la parte de. La Barceloneta. Y debajo de esta bola que veis. Hay unas mesas. Donde te puedes sentar. A tomar un café. O algo. Yo. Siempre os digo. Yo no me pondría debajo de la bola. A tomar mi café. No sé. Porque. Ya os dije en otro vídeo. Que el cántaro de tanto ir a la fuente. Al final se rompe. Y esa bola un día u otro. Se caerá. A quien pillará. No lo sé. A mí no. Pero bueno. Alguien pillará. Bueno. Aquí un rascacielos de esto. Visto desde el lateral. El rascacielos. De mafre. Esto es un árbol. De hecho de aluminio. O de acero. Un árbol futurista. Ahí lo veis. Reflejado en los cristales. Las ramblas tranquilas. Ni fu ni fa. Dentro de lo que es el mercado. De la boquería. Toda la gente. Con mucha gente extranjera. Tanto la mitad de los que venden. Como las personas que están dentro de la boquería. Van todas sin miedo a nada. Y van a pecho descubierto. Y cara descubierta. Y nadie pasa. Allí pasan para arriba. Para abajo. Todos ahí. Pecho lobo. Y no pasa nada. Todo. No pasa nada. Y esto. Pues la parte del hotel Vela. La salida de emergencia. En lateral. Tocando mar. Por la salida de emergencia. Y aquí veis una panorámica. De un hotel de Barcelona. El cual tiene forma de la vela de un barco. Y no digo nombres ni publicidad de nadie. Solamente reflejo lo que es la ciudad. Y lo que se ve en ella. Y no hago publicidad de nada concreto. Así que que lo sepan. Bueno amigos. Como siempre. Mis vídeos se van alargando. Porque ya veis. Voy haciendo un poquito. Esto es un genérico. Darme un like. Darme un like. Que siempre. A veces se me olvida de pedirlo. Darme un like. Para que los vídeos. Yo tú. Los difunda más. Y lo sé. Esto está diciendo. Sí, sí. Darle un like. Darle un like. Sí, sí. Para que se calle. El lolito este. Sí, yo también opino lo mismo. Sí, darle un like. Darle un like. Vale, amigo. Darle. Que no para. No para. Muy pesado. Bueno, ya habéis visto. Los lolitos. Hasta los lolitos dicen. Darme un like. Bueno amigos. Me voy a ir a la Plaza España. Esto es la libertad. Esto es la cárcel. ¿Veis la cárcel? Y este señor. Y que busca la libertad. La libertad. Como todos nosotros. Una libertad natural. Que tenemos por. Simplemente por el hecho de nacer. Una libertad natural. Y esto es la FON. Una fuente muy antigua. Que estaba dentro de las murallas. Dentro del recinto de las murallas. De la antigua Barcelona. Pero todo esto está remodelado. Y está ajustado al turismo. Y a veces la historia no tiene nada que ver con la realidad. Esto es la. La Plaza Real. Por la mañanita. Cuando estaba limpiándola. Ahí. Por la Plaza Real. A primera hora. Poca gente. Próximo vídeo que os haga. Haré vídeos. De fotografía. Voy a dedicarme. Mira que verde está todo este parque. Que verdecito lo tienen aquí. Y bajando aquí. En Capitanía General. Aquí donde está. Gobierno Militar. Pues este parque. Bien cuidado. Un parquecito aquí. De verde. Muy bien. Cuidadito. Que da gusto de ver. Esto. La naturaleza. Es lo mejor que podemos tener. Dentro de la ciudad. Lo que os digo. Próximo vídeo que os haga. Voy a mirar de sacar máquina de foto. Con 23 megapíxeles. Y os haré fotos. Y haré todo un vídeo. Solamente de fotografía. En vez de ser vídeo. Foto. 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 Y luego yo os montaré. Las fotos. Y os explicaré. En cada lugar. Donde me hallo. Cuando me encuentro con la fotografía. Y que sean fotos. Pero las haré. Pues en posición. Para que salgan. En 16x9. Porque ahora veis. Un poquito de fotos. Que os voy a poner. Pero está en el formato. 4x3. Y entonces. Como esto es vídeo. Y las compagino aquí. Pues se ven recortadas. La imagen. Por eso quiero hacerlo. Próxima vez que lo haga. Esta es la noria. Que ponen. En verano. La ponen aquí abajo en el puerto. La ponen. La quitan. La tienen 3 meses. Y la quitan. Solamente dura 2 o 3 meses. Y ya veis. Esta es la parte marítima. Del puerto. De Barcelona. Zona olímpica. Zona del puerto. Esto es. Aquí la. El cinturón litoral. Aquí veis los coches que hay. Que suben y bajan. Que van hacia. Aeropuerto. Y hacia San Adrián. Pues esto es la zona de. El cinturón litoral. Que cruza Barcelona. Uno de los dos cinturones que hay. La ronda de Dal. Y el cinturón litoral. Este es el cinturón litoral. Aquí esto también se encuentra. En las glorias. Se encuentra este monumento. Esta estatua que ha hecho. También. Acorde a la otra que hemos visto. De la libertad. No sé el significado en sí que tiene. Pero bueno. Os lo dejo aquí. Aquí vemos aquí. Este orificio. Esto no es un edificio. Esto es un orificio. Y esta zona tan bonita. Tan tranquila. Los arcos. Aquí un restaurante. Que para entrar tiene siete puertas. Y te puedes entrar por la que te dé la gana. De las siete. No digo más. Pero está muy bien. Muy bien. Muy bien. Este más. Muy bien. Cuando te ganas la vida. Trabajas. Y tienes economía saneada. Puedes ir a comer. Las siete puertas. Perfectamente. Y ya veis. Aquí a la derecha. Casa de las paraguas. Aquí donde está. Esta de las paraguas. Esta casa de las paraguas. Donde hay un dragón. Y paraguas. Y demás. Esto ya lo veis. La zona donde está. El museo este. Que es de diseño. Que pagué siete ocho euros en entrar. Y la verdad que. Me voy al corte inglés. Me di una vuelta por la planta de arriba abajo. Veo más diseño. Que aquí dentro. Sabes que pasa que ahí está. El hijo. La nuera. El yerno. El vecino. El primo. El sobrino. El gato. El perro. Del que sea el que haya hecho la historia. Y eso está. Sí que está. Yo pagué siete ocho euros en entrar. No recuerdo si fueron más. Y la verdad que os digo. Os vais a la corte inglés de arriba abajo. Haced un recorrido con calefacción. Y sin problemas. Bueno no estoy tomando nada. Ya veis que estoy aquí con la boca hablando sin tomar nada. Por eso tengo un poco de garra espera. Así que de salud estoy perfectamente. Así que tengo garra espera porque. Tanto hablar sin consumir nada. Ahora me voy a tomar un chocolate. Me voy a hacer un chocolate calentito. Con mi ensayimada de crema. Y bueno. Y luego voy a editar este vídeo y publicarlo. Así que esa es la función que me espera próximamente. Eso es lo que voy a hacer. Aquí tenéis al señor Castañeda. Raúl Castañeda. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos otra vez este. Estas son las fotos que os he dicho. De tener un poco fotos así. Pues haré unas fotos en formato 16x9. Para que no haya estos recortes que veis. Estos recortes que estáis viendo. Pues no quiero ponerlos. Ya veis la fecha. No coincide con la que os he dicho hoy. Esto lo tengo publicado hace dos meses. Que saque estas fotos. Pero las he metido aquí de relleno. Esto no está curvado. No se va a caer. Es que está hecho en un ángulo de 170 grados. En panorámica. Esa estatua la compré por 5 euros. Y la he pintado de colores. Y la tengo pintadita aquí. Muy bonita. Pintada. Esto es Mongat. Esto es Mongat. Visto desde mi casa. Desde mi casa. Ver el mar. Y ver la luna. Cómo se refleja en el mar. Desde casa. Esto es Barcelona. Desde Montjuït. Cómo se ve toda Barcelona. Parte del puerto. Esto lo veis ahí. Esto tocado de arriba de Montjuït. Y ahí está. Este es el edificio. Que está en el borne. Que es estrecho. Tiene un metro y medio. Un metro y medio. Se va senchando. Senchando. Pero de entrada. Entra con un metro. ¿Veis ahí que solamente cabe una planta? Pues esa es la parte más estrecha del edificio. A la mayoría de eso. Hace como una cuña. Y se hace más ancho. Pero es así. Un edificio de los más estrechos que hay en Barcelona. Y luego el edificio más pequeño que hay. Está en la calle Sepúlveda. 154 me parece. Que tiene un metro y medio. Adiós amigos. Hasta otra.